Profe, conectaditos, ponen a guardar que le dije, ¿no? Álvaro, ¿ese plan sí te aguanta? Tranquila, tengo movistar pospago. En redes les cuento más. Qué pena, profe, aquí la negra va increpando. Sí, tranquilo, profe, yo lo voy a llamar las veces que necesite. Yo le contesto a la hora que usted quiera, no le preocupe. No hay horario, estoy ilimitado para usted. Sí, señor, tranquilo. No, yo le digo, yo le digo a la negra que le mande un video. Para el volante de marca a mi papá. Sí, señor. Un abrazo, profe. ¿Qué pasó? Yo tengo que estar conectado con la selección, todo el tiempo, all time. Clavaro me necesita, la parte táctica la hago yo. El profe tira lo otro, yo hago lo táctico. Tienes que respetarme, primero fue sábado que domingo. Selección absoluta de Colombia. Eh, basta ya.